Estalium Music Display Estalium Music Display Estalium Music Display La gaita yo la he cantado, mi hermano toda la vida De ella vivo enamorado porque es mi consentida La gaita yo la he cantado, mi hermano toda la vida De ella vivo enamorado porque es mi consentida La gaita somos ella, le damos lo más hermoso de nuestras vidas Es la malpiada, la preferida, es infinito cuanto la vamos Gracias mi Dios por hacernos amos de nuestra gaita la consentida La gaita somos ella, le damos lo más hermoso de nuestras vidas Es la malpiada, la preferida, es infinito cuanto la vamos Gracias mi Dios por hacernos amos de nuestra gaita la consentida Gaita, 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 gaita Como yo te canto nadie puede cantarte mi gaita Yo soy tu voz Te voy a cantar Quizás pequé por pedante y que me perdone Dios Pero dudo que alguien cante gaitas como lo hago yo Quizás pequé por pedante y que me perdone Dios Pero dudo que alguien cante gaitas como lo hago yo La gaita somos ella, le damos lo más hermoso de nuestras vidas Es la malpiada, la preferida, es infinito cuanto la vamos Gracias mi Dios por hacernos amos de nuestra gaita la consentida Recuerdo aquel tiempo, el de los tranvías Cuando angustia vera, luchó con afán Y en la flor del suria que ella nos vendía Veinticinco plátanos por un medio real Recuerdo aquel tiempo, el de los tranvías Cuando angustia vera, luchó con afán Y en la flor del suria que ella nos vendía Veinticinco plátanos por un medio real Iba a la plazuela y se entretenía Gustonzaba entonces por el malecón Repletos de frutos Frutos que traían las grandes piraguas Del rico Colón ¡Ay! ¡Qué buena Héctor! Siempre yo recuerdo mi madrina chinca Cuando a sus casitas salía a cobrar Era un real por día lo que recibía ¡Ay! del que negara que le iba a pagar Por el fuego vivo, por Santa Teresa El patín, los piombos y la calle, el sol Camine mi barrio, mi gran zaradillo Siempre lo recuerdo con el corazón Hoy vengo ante ti A darles las gracias, madre adorada, madre de todos Hoy vengo ante ti Abrazar a Cristo y de amor me he visto entregarlo todo Y quiero mostrarte Padre celestial, creador de todo el universo Lo que de mi alma y mi corazón les escribo en versos Porque yo no tengo madre querida ¿Cómo pagarles? ¡Aquí beso, jueves! ¡Aquí beso, jueves! Para las gracias, gracias por la salud de mi madre ¡Y la rosa! Felicidos y mi padre que hace poco Con Jesucristo y con vos al cielo se fue Yo no sé qué darles Aquí está mi alma, mi corazón y mi fe infinita De mi Jesús y vos los pongo linda chinita Porque yo no tengo madre querida ¿Cómo pagarles? Quiero subir al cielo y abrazarte madrecita Y agradecerte chinita, tanto amor, tanto desvelo Y de rodillas citarme a los pies de Jesús Mostrarle mi gratitud y con amor alabarle Porque yo no tengo como pagarles Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni envidio el torpear Soy como el viento en la piel Siendo al Caribe como a una mujer Soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar dejo mi estela El humor de ella no hay ninguna canción Que me desvela La mujer que quiero tiene que ser Corazón, fuego y espuma Y el buscaba como una flor De Venezuela Cuando Dios hizo el mundo Miró de frente hacia el norte del sur A una tierra maravillosa y hermosa En la superficie de esa tierra Sembró Dios llanos, montes, ríos, montañas Inmensas playas El río más caudaloso La caída de agua más alta del mundo Y debajo de esa tierra Atesoró Dios todas sus riquezas Petróleo, oro, diamante, bausita Pero Dios necesitaba de alguien Que cuidara de sus tesoros más preciados Y en el pecho de la gente de esa tierra Sembró Dios un corazón tan grande Que no cabe en ese pecho Una bondada flor de piel Que no les importa Ayudar a quien lo necesita Sin esperar nada a cambio Y luego el nombre para esa tierra Pequeña Venecia Mejor Venezuela La tierra que hay que llevar en las emociones En las sensaciones Donde quiera que vayamos Para sentir el orgullo de ser venezolanos Vamos a cantarle a esa tierra Para cantarle solo hace falta quererla Cristalion Musica Imagínate dos sueños me iré Por estos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me harán más por tu camino Entre dos playas quedó mi niña De mi vida, el viento y el sol Y esa nostalgia que hoy sube a mi voz Sin querer se hizo canción De los montes quiero la intensidad Y del río la coagula Y de ti los hijos que sembrarán Nuevas estrellas De mi vida tengo que la ofregar Y el tifón rompe mis velas Y la mi cuerpo seca del mar En Venezuela Un jueves santo marcó la esencia Donde un pueblo muy febril Un diecinueve de abril Dictamina la sentencia Basta ya de cautiverio del opresor Y veredugo Nos despojamos del yugo Y títeres del imperio Y nos disparan y nos disparan Pero en mi sangre llevo la esencia Doscientos años son referencia Como un tirano los pisotearán Y nos disparan y nos disparan Sigue el imperio con su insistencia Aquí no vale, dice, te impara Frente un megrito de independencia Y nos disparan y nos disparan Pero en mi sangre llevo la esencia Doscientos años son referencia Como un tirano los pisotearán Y nos disparan y nos disparan Sigue el imperio con su insistencia Aquí no vale, dice, te impara Retumba el grito de independencia Para mi no existen dudas del imperio Existen plagas con síntomas madariagas O se venden como Judas No es que sea irracional Ni estoy fuera de contexto Porque fue Miranda, honesto Y nos disparan y nos disparan Pero en mi sangre llevo la esencia Doscientos años son referencia Como un tirano los pisotearán Y nos disparan y nos disparan Sigue el imperio con su insistencia Aquí no vale, dice, te impara Frente un megrito de independencia Venga, venga, vaya Y nos disparan y nos disparan Pero en mi sangre llevo la esencia Doscientos años son referencia Como un tirano los pisotearán Y nos disparan y nos disparan Sigue el imperio con su insistencia Aquí no vale, dice, te impara Retumba el grito de independencia Un primer grito se escucha Que aún retumba en mi memoria Doscientos años de historia Y aún vigente está la lucha Y aún vigente está la lucha El bravo fue lo pidió Levanta tu voz hoy mismo Cuando fuese el despotismo Caracas el templo Y nos disparan y nos disparan Pero en mi sangre llevo la esencia Doscientos años son referencia Como un tirano los pisotearán Y nos disparan Y nos disparan Sigue el imperio con su insistencia Aquí no vale, dice, te impara Retumba el grito de independencia Venga, venga, venga Y nos disparan y nos disparan Pero en mi sangre llevo la esencia Doscientos años son referencia Como un tirano los pisotearán No me tratéis con odio ni indiferencia Con orgullo y con violencia Pues los dos somos hermanos Vos bien sabéis que esperamos A patria es nuestra Y a vos yo te abro mi puerta Como todo un buen cristiano No me importa que Seáis de la cuarta o la quinta De derecha o socialista Igual te extiendo mi mano Pues basta ya de la rencilla y la guerra Somos de la misma tierra Dos hijos venezolanos Levantemos las banderas Del amor y de la paz No nos dividamos más No nos tracemos fronteras No quiero ser la mitad Quiero ser la mitad Quiero ser la patria entera Quiero ser la mitad Nos está pidiendo Quiero Nuestra Venezuela Que no nos peleemos más Levantemos las banderas No quiero ser la mitad Del amor y de la paz No quiero ser la mitad No nos tracemos fronteras No quiero ser la mitad No nos dividamos más No quiero ser la mitad La mitad, la mitad No quiero ser la mitad Ah, uh, uh, uh Hermanos venezolanos Hermano Así es Francisco Pacheco Cántale a tu pueblo No me retéis Cual si fuera tu enemigo Lo que es con vos es conmigo Más bien, quiero que penséis No me ataquéis Buscando que me defienda Y que surja una contienda Que en el fondo no queréis Vení más bien Séntate conmigo un día Sin rabia ni hipocresía Y conversemos en paz No permitamos que nos ceguemos de ira Respaldando una mentira Que solo es oscuridad Levantemos las banderas Del amor y de la paz No nos tracemos fronteras No quiero ser la mitad Quiero ser la patria entera Nos está pidiendo Nuestra Venezuela Que no nos peleemos más Levantemos las banderas No quiero ser la mitad Del amor y de la paz No quiero ser la mitad No nos tracemos fronteras No quiero ser la mitad Ya no nos peleemos más No quiero ser la mitad Yo no La mitad, la mitad No quiero ser la mitad Vamos mi pueblo Vamos Eguito A luchar por la paz Vamos Iván Pérez Rossi Que nuestro canto Haga florecer la paz De nuestra patria Yo no escuchéis El llamado de violencia Ni esas voces Sin conciencia Que nos tienen separados Llegó el momento De detener esta guerra Que nos mata Nos aterra Y nos mantiene alejados Que sea Dios Quien nos une Quien nos libre Que su amor grande Y sensible Nos haga ver la verdad Y nuevamente Seamos esa patria buena A quien canto A mi primera Y no mitad Y mitad Levantemos la bandera Del amor y de la paz No nos dividamos más No nos tracemos fronteras No quiero ser la mitad Quiero ser la patria entera Nos está pidiendo Nuestra Venezuela Que no nos peleemos más Levantemos las banderas No quiero ser la mitad Del amor y de la paz No quiero ser la mitad No nos tracemos fronteras No quiero ser la mitad No, no, no quiero ser la mitad No quiero ser la mitad La mitad, la mitad No quiero ser la mitad Un chamito aprendió a hablar Un chamito aprendió a hablar Pero viendo que volaba Un pajarito caramba Pajarito bola Pajarito bola Y como estaba chiquito Y como estaba chiquito No sabía decir bola Pajarito bola Pajarito bola Que bola, que bola El pajarito bola Pero lo engañaron Que bola, que bola Ahí él se enamoró de ella Pajarito bola Pero lo dejaron Que bola, que bola Ole, ole, ole Ole, 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 ole Pajarito bola Lo que quiere es bola Que no se decía que bola Que no se decía que bola Le dijeron al chamito Pajarito bola Pajarito bola Dile vuela al pajarito Dile vuela al pajarito Y no digas más que bola Pajarito bola Pajarito bola Pajarito bola Que bola, que bola Pajarito bola Pajarito bola Pajarito bola Que bola, que bola Ole, ole, ole Olé, olé, olá, pajarito volá, lo que quieres volar Olé, 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 olá, pajarito volá, lo que quieres volar El cenámalo, pajarito volá, pero lo engañaron Ay, el cenámalo de ella, pajarito volá, pero lo dejaron Olé, 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 olá, pajarito volá, lo que quieres volar Cuando el chamito creció, cuando el chamito creció, se buscó una pajarita Pajarito volá, pajarito volá, va a cruzar su pajarito, va a cruzar su pajarito, pero ella dijo que no Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Lo que quieres volar Ole, ole, ole Ole, ole, ole Pajarito volar Lo que quieres volar El se enamoró Pajarito volar Pero lo votaron Que volar, que volar Ay, el se enamoró De ella Pajarito volar Pero lo engañaron Que volar, que volar Ole, ole, ole Ole, ole, ole Pajarito volar Lo que quieres volar Ole, ole, ole Ole, ole, ole Pajarito volar Lo que quieres volar